Y estamos en comunicación con Mar del Plata, anticipando que después viene desde Mar del Plata José Luis Ponsico, pero bueno, tenemos ganas de ver un poco de playa, el autor de Capítulo Borges, Antes de Perder, la famosa anatomía de la melancolía, diálogo para una poética de Julio Cortázar, y su hit de este momento, nada más y nada menos que 11 segundos, que remite a los 11 segundos que tardó el gol de Diego a los ingleses, el querido titular del suplemento literario de la agencia Telam, Carlos Aleto. Buen día, Carlitos. Hola, qué tal, buen día Martín, saludo a vos y a toda tu gente, un placer estar con ustedes. Aquí estamos con Norita Lafón, con Ricardo Plaza, hola, con Diego Carbone, con Osvaldo Cacela, con Horacio del Prado, metiéndonos de a poco en lo que nosotros hacemos todos los domingos desde la una del mediodía, que es meternos de a poco en el mundo del fútbol. Y en este caso, a través de tu libro, que es un éxito en este momento en las librerías, y que es un libro muy lindo de leer. Yo ya voy por el capítulo 8 y empecé ayer. Bueno, me alegro mucho. Bueno, es un libro que nace del dolor de la muerte de Maradona, ¿no? El día que murió Diego Armando Maradona, sentí un dolor inmenso. Yo tenía un proyecto de escritura de dos amigos de un barrio marginal de Mar del Plata, porque Mar del Plata no es solamente la ciudad turística, ¿no? Mar del Plata también son los márgenes de Mar del Plata, desde donde está contada la novela. Y son dos pibes, Daniel Durante y Galgordo, que están frente al televisor, anclados en esos 11 segundos que dura la jugada de Maradona. Y en un ida y vuelta conocemos la vida de estos dos pibes marplatenses, ¿no? Que viven en la periferia de Mar del Plata, como te decía, y que recién conocen el centro ya un poco grande, y de hecho el gordo cuando va al centro se pierde, es decir, la experiencia de pibes de barrios de Mar del Plata, ¿no? Contada desde ahí. La ilusión de uno de los pibes, en realidad la de los dos, de ser como Pelusa, un jugador de fútbol, quieren ser jugadores de fútbol, como muchos de los sueños de los pibes acá del barrio, ¿no? En el potrero. Y uno de ellos se da cuenta de que es muy patadura. Es terriblemente patadura. Un nueve rústico, totalmente malo, y dice, bueno, dice, quiero ser astronauta en algún momento, dice, no sé si voy a ganar dinero siendo astronauta, quiero ser boceador, y dice, bueno, voy a hacerme millonario siendo escritor. Con esa ilusión del pibe, ¿no? Pensando que puede hacerse millonario siendo escritor. Y de alguna forma, bueno, cuenta la vida de estos dos chicos, ¿no? Hacia atrás y hacia adelante, en esos 11 segundos, cómo van cumpliendo o no sus sueños, ¿no? Cómo se van postergando, cómo de alguna forma la Argentina de fondo, porque en realidad tiene algo que es la épica Argentina, ¿no? Porque yo considero que esos 11 segundos es una marca épica de la argentinidad, ¿no? Esos 11 segundos de Maradona, en el contexto en el que hace el gol, que es en el contexto de la Guerra de Malvinas, posguerra de Malvinas contra los ingleses, y en el microclimas que Maradona también genera, que es haberle hecho 4 minutos antes un gol con la mano, ¿no? Una mojada de oreja especial, que le hace a este gol mucho más épico todavía. Porque bueno, está bien, en el anterior te lo hice con la mano, mirá qué gol que te hago ahora, ¿no? Entonces, esa es la épica argentina. Pero a veces atrás está la épica de los argentinos también, contada, ¿no? Contada cómo hay gobiernos de alguna forma, no lo dice así tan explícitamente, pero momentos históricos, en el cual el personaje no puede progresar y se siente totalmente atrapado de no poder salir económicamente. Y hay un momento, porque hay una promesa de los dos pibes, cuando son pibes muy chiquitos, que es, el día que uno de los dos sea millonario, va a ir a buscar al otro y sacarlo de la pobreza. Esa es la promesa que se hace. Y en el momento, después del 2003, 2004, que empieza a progresar uno de los personajes, que es el escritor, que empieza a tener un ascenso social, se da cuenta de que ya es momento, no va a ser millonario, pero está muy bien económicamente, tiene una casa, puede comprarse una casa, tiene una familia, tiene auto, todo lo que se pudo comprar, y si es momento de ir a buscar al otro amigo, y como vos por el capítulo 8, no te lo voy a contar para no espoñarte. Pero pasa algo ahí, es claro, pasa algo ahí, que tiene que ver con esto, de ir a buscar a su amigo y sacarlo de la pobreza. y está en tres planos contada la historia, porque hay un gran homenaje acá a Leonardo Fabio, y aparecen, digamos, algunos personajes de Leonardo Fabio, sobre todo de soñar, soñar, porque está el plano de la vigilia, el plano justamente del sueño, donde para, ya le puedo ir diciendo a los lectores, un guiño nada más, una huella que es, aparecen estos personajes de Leonardo Fabio, en el plano de los sueños, y después está el plano de la fantasía del escritor, esa fantasía que tiene el escritor que genera otro mundo, que es como una especie de sueño controlado que tiene el escritor, en la vigilia, poder crear como un nuevo sueño, una nueva vida, una nueva vida alternativa, que está en esa fantasía. Y ahí aparece también Diego Armando Maradona, ¿no? Diego Armando Maradona es como una especie de guía de lo celestial, ¿no? Guía del ser interior de los argentinos, del ser humano. Es un hecho, su muerte, y lo que pasó con la muerte, no lo que hicieron los hijos o la mujer, sino lo que pasó en la calle, lo que pasó en la ruta, siguiendo al coche que llevaba a Diego. Es una epopeya popular de amor, ¿no? No, es claro, sí, por supuesto. El tema de Diego Armando Maradona para nuestra generación y también las generaciones posteriores, ¿no? Por herencia, de alguna forma. No lo vemos solamente en Argentina, lo vemos también de una y de muchas otras formas, también lo vimos en Nápoli, del cual el personaje también de alguna forma es descendiente, no, de alguna forma no, es descendiente de Napolitano. Y en esa, en la Argentina y en Nápoli y en algunas otras partes del mundo, la figura de Maradona tiene una fuerza de una vitalidad, digamos, más allá de su muerte, ¿no? Es muy fuerte la presencia de Maradona. Acá la tenemos a Plaza Ola con la camiseta del 10. Yo la tengo, tengo esa misma. No me levanto a buscarlo, queda desprolijo, pero tengo esa también. No, esa misma, esa no, pero bueno. Es napolitana, ¿eh? Auténticamente napolitana. En Sudáfrica, Maradona, en Sudáfrica, Maradona es un ídolo impresionante. Por eso, sí, 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 es impresionante. Bueno, es el amor por quien le mojó la oreja a los ingleses, que odian todo, ¿no? ¿Qué te parece? Claro, sí, es eso solo y no solamente a los ingleses, sino que él también se rebeló contra el poder, ¿no? Siempre. Hizo de esta cuestión nunca, nunca, bueno, nunca estuvo acostado en el lugar de los poderosos, sino siempre junto al humilde, ¿no? Eso es algo muy importante en la identificación de Maradona. Además, muchas veces tengo que traerlo a esta cuestión porque muchas veces me lo preguntan, ¿no? ¿Por qué Maradona y por qué no Messi? Me preguntan, ¿no? Sobre la novela, el momento, todo. Yo digo, la verdad que no se me ocurre una novela de Messi a mí, porque yo creo que Maradona es una persona novelable en mí, yo puedo escribir una novela de Maradona, pero no puedo escribir una novela de Messi, más allá de que Messi me fascina, me encanta, y no sé por qué yo me encuentro a veces viendo soccer a unos hombres que juegan de camiseta rosa, ¿no? Sí. Porque está Messi, lo veo. te quiero, si no, si no, Martín, te quiero tirar un centro. ¿Cómo te quiero tirar un centro, Carlos? Sí, decime Horacio. Sí, te quiero tirar un centro que es este. Es muy buena esta comparación, que uno dice, ¿por qué no puede hacer la novela sobre Messi? ¿Y sabés dónde me parece que está el asunto? De todo lo que has descrito, que está todo bárbaro, esa promesa que le hace un pibe al otro, ¿no? Que si llego a echar buena, te voy a ir a ayudar. Eso, que para mí debe ser el corazón de la novela tuya, tal vez no se pueda escribir con Messi en Miami. Claro, bueno, es eso, ¿no? Sí, claro, yo sé que Messi es un buen compañero, un buen pibe, una buena persona, pero los pibes estos salen de un lugar muy parecido al que salió Maradona. Salen del barro, salen del barrio, ¿no? De los orígenes distintos a los que tiene Messi. Por eso, sin decir demasiado, claro, yo sé dónde está el lugar donde está Messi hoy, es un lugar incómodo, no es el Napoli donde estuvo Maradona, incómodo políticamente, ¿no? Digo, incómodo para nosotros, a mí me incomoda el lugar de poder en el que está Maradona ahora y donde estuvo antes con el PSG también. Pero bueno, dejando de lado eso, esa mirada, ¿de dónde salen los dos, ¿no? ¿de dónde parten, del lugar que parten? Ya es distinto, yo sé que tampoco Messi era de una clase alta, nada por el estilo, eso ya lo sé, pero no sale de Villa Fiorito, digamos, de un lugar marginal. Estos dos pibes que son centrales en la novela, nacen de ese mismo lugar en otra ciudad que la ciudad de Mar del Plata, así como podría haber pasado en Tandil o podría haber pasado en cualquier ciudad, en Jujuy, en cualquier otro lugar, transcurre acá los márgenes y todos nos sentimos identificados porque uno de los nuestros, uno de los nuestros llegó. Yo recuerdo de muy pibito, yo muy chiquito, viendo en la casa de mis abuelos un programa para adultos, un sábado, ¿no? Yo era muy chico y vi a un nenito ahí haciendo juego con la pelota y yo me quedé enamorado de ese pibito, hacía juego con la pelota, la sostenía en el aire y era muy chiquito, un poquito más grande que yo, él. Y después, el sábado siguiente, yo me quedé mirando ese programa porque quería volver a ver a ese nene y ya no estuvo. Con el tiempo me enteré que el nene era Maradona y que el programa era Sábados Circulares de Pipo Mancet. Sí. Pero yo en ese momento, que fue el primero que le dio pantalla. En ese mismo momento que lo vi, me quedé enamorado de ese pibito. Vos fijate qué cautivante que era su figura, el aura que tenía alrededor ese nene. Hoy mismo lo miramos a Dieguito, chiquito, una foto de él y hay un aura, hay una energía especial o por lo menos la siento yo, ¿no? No sé qué es ello. A mí me pasa eso. A mí Maradona me visitó durante años y años y años en los sueños. Pero esto no es una joda. Me visitaba con una fuerza casi parecida a la vigilia. Venía, hablábamos, éramos amigos, charlábamos. Él me decía, che, escuchame, tenés que hacer esto, vení para acá, vamos, tomamos. Es decir, tenía una vida en el mundo onírico tan fuerte como la vigilia que me la acompañaba Diego. y Diego venía, qué sé yo, pero sucedió durante años, años y años hasta el día de su muerte. El día que murió dejó de visitarme en los sueños. Yo creo, bueno, esto es para tratarlo con mis iconalistas, no con ustedes, no, ahí, claro, pero yo creo que había un deseo ahí de conocerlo a Diego, de vivir, yo no lo conocía a Diego, no, por supuesto, en la vigilia, sí lo conocía en los sueños más que otros, de conocerlo, que se acabó el día de su muerte, el día que murió yo sabía que el deseo se había acabado, entonces dejó de visitarme en los sueños. Te quiero contar una cosa, soy Nora, te quiero contar una cosa, ¿cómo estás? Un placer. Te quiero contar una cosa, porque siempre la comento, ¿sabés cómo se identificaban los tifosi del Nápoli? Con la peluquita de Diego, la peluquita se vendía y todo se la llevaba. todo en la tribuna. Sí, sí, los napolitanos, bueno, yo estuve varias veces en Nápoli porque tengo la familia de un pueblito que es vicino a Nápoli, ahí, pegadito a Nápoli, llama Tiano, yo soy descendiente napolitano, mi apellido Alecto, y bueno, esto también debe tener que ver con el amor, con esto que se lleva en la sangre. Estuve en Nápoli y más de una vez que se enteraron que era argentino me invitaban a tomar café, a estar ahí a charlar. A todo te invitan. Como si yo fuese pudiera transmitirle algo de Diego por ser argentino y por ser maradoñano también, ¿no? Y bueno, Diego es una persona muy especial y yo cuando el día que murió Diego dije, la novela que yo estoy escribiendo, esta que quiero escribir de los dos pibes que ya tenía mucho anotado, está atravesada de punta a punta, como dije recién, de Lenita haciendo jueguitos en sábados circulares hasta el día de su muerte, atravesada por Maradona. Es decir, mi vida estuvo atravesada por Maradona. Así es. Cosas ya de la experiencia en el fútbol porque sufrí con cada uno de sus dolores y gocé con cada uno de sus placeres. Es decir, yo cuando Maradona queda fuera del 78 con nosotros acá en el Estadio San Martín lo vimos hacer los dos primeros goles en primera. No, en Argentina es un partido aburridísimo en uno a uno con San Lorenzo de Mar del Plata. Segundo tiempo en Argentina meten a un pibito también, chiquito. ¿Quién era? Diego Armando Maradona. Hizo dos goles, ganó Argentina Junior 5 a 2. Rompió el partido. Un pibito de 16 años. ¿No? Año siguiente, bueno, dos años después en el 78 queda afuera. Yo no tanto, pero mi amigo Daniel estaba hecho pelota. Estaba destruido porque Maradona había quedado afuera, el pibe que nosotros habíamos conocido. Año 79, alegría. ¿No? Con el mundialito en Japón. Ganándole a Rusia 3 a 1. Y bueno, y así toda la vida. Bueno, ni hablar del 86 ni hablar de todo lo que estuvimos viviendo con Diego. Y bueno, y el día de la muerte cuando entra mi vieja y me dice que murió Maradona, yo no lo creía. Yo dije, estábamos en medio de la pandemia. Y digo, otra fake news. Digo, no, mamá. Y empecé a mirar todo. Decía, bueno, sí. Decía, el teléfono decía, murió Maradona. Puse, los medios murió en grande, murió Maradona, murió Maradona, tuve que creerlo, ¿no? Pero yo decía, ¿cómo puede ser? No lo podía creer. Y lo tuve que contar de una forma paralela, porque es tanto el dolor de tener que contar esa muerte, que lo tuve que contar con otra historia, que tampoco te la voy a revelar, Martina, si seguís leyendo y no te revelarás. Acá hay una nota que participan también los oyentes. Mónica Don Torcuato dice, esta nota me está haciendo llorar a mares, Diego, cómo se lo extraña. Bueno, es así, ¿no? Hay días, yo ahora estoy, ya estoy como medio, no quiero decir que curado con la escritura de la novela, ¿no? Pero lloro menos. Y está cerrando una etapa, ¿no? Sí, pero yo no veo a Diego y no lo puedo creer hasta que caigo que está muerto, ¿no? No lo puedo creer. Ahí lo veo en cualquier lado donde está Diego Arromando ahí, hablando, y el dolor es tan grande de verlo y pensar que está muerto. Yo creo que es el amor, yo creo que es el amor. No es tanto el dolor, yo creo que es el amor. No, no queda regosa, no, por supuesto. Yo creo que es el amor. ¿Vos sabés que yo llegué a escribir un guión que se publicó en Inglaterra de una historieta donde mientras pasaban cosas, digamos, del protagonista, en la televisión aparecía una campaña a presidente de Diego, candidato a presidente de Argentina, que era una fantasía que yo tenía porque Diego siempre tuvo una línea política muy coherente y jamás traicionó esa línea con Perón, con Cristina, con Néstor, con Chávez, con Lula, con Evo, siempre fue la síntesis de todo el liderazgo que tuvieron los gobiernos nacionales con Fidel Castro. Respondió siempre a sus raíces. Así es. No las traicionó jamás. Siempre yo fantasé con la posibilidad de que Diego se animara a encarar la presidencia y el liderazgo de Argentina como un conductor, digamos, porque tenía tanto ganado. por un lado el pueblo lo conocía como era con todos sus defectos, con todas sus partes más obscenas, más cuestionables, completamente. Y aún así no le importaba más que lo que la gente reconocía de su propia personalidad, sus propias zonas ocultas o erróneas, su propia vida humana, digamos, y al mismo tiempo le seguía profesando la misma adhesión, no sé si solamente el amor y admiración, sino también adhesión, digamos. Como diciendo, bueno, vos seguí adelante que yo te voy a apoyar igual. Es un fenómeno muy particular, ¿no? De relación, de simbolismo, ¿no? De empatía, de cada uno con Diego, ¿no? Y bueno, eso lo veía en la figura de su padre, ¿no? Don Chistoro, el Diego veía a ese hombre trabajador, también un poco la promesa que se hacen los amigos se lo hace al padre también, ¿no? Y lo primero que hace le compra la casa ahí en la paternal, ¿no? Es decir, que Diego también lo ve de alguna forma y cómo ayuda a los amigos, es decir, nunca deja de ver lo que está sucediendo y del lugar que salió él, eso no se lo olvida jamás. Ahora, un poco lo que yo veo y lo que lo hace novelable es que es una persona que tiene un mundo caótico, ¿no? dentro de su esfera, digamos, pensemos en esto, yo lo que planteo también es para ver un poco, yo vi, creo que la mayoría de nosotros, bueno, hay algunos jóvenes ahí, pero vimos Argentina tres veces campeón del mundo, ¿no? En el 78, en el 86 y en el 2022. Un poco los padres, bueno, en mi caso eran un poquito los mayores en el 78, los hermanos en el 86 y un poco los hijos en el 2022, ¿no? Los hijos, los nietos, nuestros. En el 86 la mejor jugada y creo que la mejor jugada del mundial son estos 10,56 segundos, no son 11 pero hice un poquito de trampa, 10,56 segundos que hace Diego para hacer el gol a los ingleses, ¿no? No hay duda de eso, que fue el mejor gol del mundial no tenemos dudas, fue el gol más simbólico. Ahora, si venimos al mundial de Qatar, vemos que el mejor gol del 2022 para mí, aunque no estuvo entre los 10 mejores, para mí, fue el gol de Di María. Completamente. Hay una jugada abajo que la toca todo el equipo, Messi hace un toquecito sutil, doble toque sutil hacia un costado, la abre, McAllister la lleva, la cruza, y es una jugada colectiva, ¿no? no caótica, hay como un armado, como un armado, como un hilván. Y Diego tiene que hacer la jugada singular, la jugada de uno solo jugador, tiene que arrancar con un toque que le hace, como siempre jode el negro Enrique, ¿no? Que le dice, te di el pase gol, una jugada en la mitad de la cancha, y tiene que arrancar él y eludir a todo el equipo, y es él solo, ¿no? Esa es la diferencia, es él solo luchando contra todos, y me parece que en la vida también le pasa un poco eso, ¿no? Pero por su orden caótico que tiene, por su mirada que tiene de juego, digamos, de la vida, ¿no? Gambeteando a todo y haciendo todo, es que Diego es muy especial, muy singular, y que me parece que no podría haber sido líder, esto es lo que estaba diciendo un poco Martín, de alguna agrupación política o de algún motivo político, me da la sensación esa, ¿no? Que no podría porque no le daba el espíritu para poder hacerlo. Si era una figura, es una figura sumamente importante de la Argentina, es la más importante para mí, de la argentinidad, ¿no? Como que sintetiza la argentinidad, está sintetizada toda en Maradona, ¿no? Yo cuando veo a la gente de Bangladesh cinchar por Argentina, ponerse la camiseta de Argentina, lo de Pakistán, poniéndose la camiseta, cinchando por Argentina, veo la gesta de los pueblos oprimidos del mundo contra el imperialismo inglés. es claro. Sí, es la épica, justamente la, acá atrás lo dice Guille Sacomano, ¿no? En la novela dice algo así como bienvenido a la épica maradoniana, una épica literaria maradoniana, dice Guillermo Sacomano en la contratapa del libro. Y creo que ahí está el tema, la épica, ¿no? Esto de, de, del sentido nuevo, decir lo que pasó después de que se ganó el mundial en Qatar, la gente en la calle, ¿no? Ayudó un poco el clima, es verdad, pero bueno, qué sé yo, ¿cuánta gente había en la calle? Si hay millones, siete millones de argentinos, más en Bangladesh, como decía vos, todo esto, es realmente que ya no es el cruce de los Andes la épica hoy en día. Hoy en día es el fútbol, ¿no? Y el fútbol representado por, yo creo que la marca de Maradona en la argentinidad fue lo que le dio esto que vos decís, la épica exclusiva de haberle luchado contra el poder, contra el colonialismo, contra lo que sea, ¿no? Pero luchar contra el poder, esa rebeldía, esto de, la operación rebelde de Maradona, ¿no? De alguna forma. Careca decía el otro día que jugó con él en Napoli, si no me equivoco. En Napoli, sí. Decía, nunca se daba por vencido. No. Él iba al frente, hacía esfuerzos físicos, pero no se daba nunca por vencido. Y bueno. Lo vimos en el 93, ¿no? Después, bueno, ahora se cumplió, creo que, no sé cuántos años, 30, del 5 a 0, Diego era un Diego ya casi fuera de las canchas y lo vimos entrenar en los terrenos, en los campos rurales. Tremendo. Haciendo un esfuerzo descomunal para volver a jugar en el 94, ¿no? Contra Estados Unidos, que ahí, bueno, hay una tendida de cama, es muy evidente, lo que sucede en el 94 con la pseudo-espedrina, pero que lo deja afuera, pero Diego estaba, el entrenamiento que hace es impresionante. Y se ve dentro de la cancha, a Diego lo pateaban y gateaba, iba en cuatro patas y se volvía a levantar y salía, seguía jugando. Saltaba a los jugadores, hay imágenes donde hay tres jugadores chocándose entre ellos y él cayendo en el aire, digamos, pero cayendo y levantándose porque él no se tiraba en el piso y se quedaba tirado, salvo, bueno, cuando lo agarró Gorbecochea, este que lo partió por el medio. Sí, 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 que le rompió el hueso. Por eso, pero si no, no se daba rendido nunca. Era un tipo que no se entregaba. Por eso el día que se murió, La Mañana Sin Milagro, dice la novela, ¿no? La Mañana Sin Milagro. Era extraño pensarse en Diego que se había entregado a la muerte, porque cuántas veces había estado cerca ahí, ¿no? Y él no se entregaba fácil. Entonces era muy raro saberse que se había entregado. Esto entre comillas, ¿no? Por supuesto, como si uno pudiera elegir. Pero lo sorprendió dormido, como en el cuento de Pinocho, ¿no? Yo creo que ahí, claro, porque no, no, fue de... El tipo se levantaba, estaba ahí con el corazón hecho un fleco y se levantaba en el 2000, siempre. Siempre, siempre Diego era un tipo que no se daba por vencido, como decías vos, que decías Gareca, ¿no? Quizás sabía que tenía que entrar en otro lugar, ¿no? Que era hora de entrar en otro lugar, en el Parnaso. En el Parnaso, velocidad, y lo seguían en chatitas, en coches hechos pelota, en coches mejores, la gente saliendo por las ventanillas desesperado, saludando a quienes los saludaban, como diciendo se me escapa, se me escapa, ¿no? Sí, sí, y es el dolor, el dolor en la calle, ¿no? Eso siempre marca a los seres populares, ¿no? Eso es una marca en la muerte las calles dicen mucho y pensemos que estábamos en pandemia, ¿no? Que muchos no podíamos salir, pero porque teníamos gente jodida, gente alrededor que estaba mal, era un momento, marquemos ese momento también, ¿no? Si no que hubiera sido en otro momento la muerte de Diego, ¿no? No hubieran alcanzado las calles para ocuparse. Carlos Saleto, muchas gracias por tus 11 segundos. Bueno. Muchísimas gracias por este regalo que nos haces a todos. No, por favor, gracias a ustedes y bueno, ahí veo las imágenes de Diego que me muestran. Te muestro mi salva pantalla del celular, Diego, y mi hijo Barón. Sí, yo lo tengo también en mi salva pantalla, lo voy a mostrar, ya que estamos. Y mi hijo Barón se llama Diego también, así que estoy entregado. Estás totalmente entregado, acá tengo el mío, mirá. Qué lindo. Qué grande. Sentado en el barro. Y tengo la camiseta del Nápoles ahí también. Bueno, gracias a todos ustedes y bueno, nos vemos en otro momento. Sí, señor, muy fuerte abrazo, Carlos Saleto. Un fuerte abrazo y gracias, Martín. Chao. Gracias, Juan Carlos Saleto, un gran director del suplemento literario de Tela, un lujo nacional y popular. La mañana del domingo con Martín García. Al amigo, todo. Todo. Al enemigo, mi justicia. Porque en esto no se puede tener dualidad. No se puede tener No se puede tener No se puede tener